El sabor del mate nos une, Nadia, y qué mejor en este horario de la mañana. Por supuesto, Jaled, a toda hora y en todo lugar. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para disfrutarla en cada momento y lugar. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos pueden buscar a través de las redes sociales como Yerba Mate Secadero.